Dialogando mucho, apostando en la construcción, obviamente. Lo de Mario Fiat como candidato único a parlamentario en Mercosur, bueno, va a ser la bandera de unión de todo el Frente Cambia Jujuy. La presentación de Alejandra Martínez también como nuestra candidata, no sólo del radicalismo, sino del GEN, de Cambio Jujuyño, el socialismo es importante, un premio a la militancia, al esfuerzo. Alejandra es una dirigente que desde hace un par de décadas viene trabajando desde abajo, remando, remando en las buenas y en las malas. Así que bueno, creemos que también es una decisión acertada. Alejandro Esnope como representación del peronismo en una lista de candidatos a diputados nacionales también. También me parece que Alejandro prestigia la política. Y Dago, que es un luchador por el PRO desde hace años. Yo le decía a Mauricio y a Emilio Monzol, le digo, no lo descuiden a Dago porque es el que le viene poniendo la espalda hace tiempo. Así que me parece que hemos logrado una síntesis de trabajo, un trabajo de representación, de fuerza y una estructura, una estrategia electoral que va a permitir la integración de todos, la participación de todos. Senador, usted hablaba de una estrategia electoral de cara a las elecciones generales. Después de las PASO, ¿cómo van a unir para participar en esas generales a cada uno de estos candidatos? Bueno, después falta la etapa de constituir las listas de legisladores provinciales. Ahora va a haber un trabajo en todas las listas, tendientes a cada uno.